Un total de 825 contagios se registraron en las últimas 24 horas en Jalisco. Con ellos se llega a 122.071 casos confirmados desde que comenzó la pandemia en el mes de marzo. También se reportaron 26 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. A la fecha se reportan 83 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas positivas que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Jalisco